Estimados y estimadas, recién un cordial saludo en este día. Hoy el Evangelio nos presenta este hermoso pasaje del encuentro de Jesús y Bartimeo, aquel mendigo ciego que clama con fe a Jesús. Nos damos cuenta que en el camino, en el proceso, se encuentra con un grupo de personas que en vez de ayudarle, parece que le entorpecen un poco, se encuentra con Jesús. Pero Bartimeo no se da por vencido, persiste, persevera y se encuentra también con otro grupo que le ayuda. Y lo hermoso es cuando se encuentra con Jesús y esa pregunta que Jesús le hace, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús el día de hoy también te la hace a ti y me la hace a mí, ¿qué quieres que haga por ti? Pero pensemos muy bien qué le vamos a responder. No pongamos nuestra mirada simplemente en lo que queremos, sino en lo que necesitamos. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir en este día nuestras prioridades y con fe nos podamos acercar a Jesús, porque Él está atento al clamor del necesitado. Les deseo un buen día. Dios les bendice. Gracias.